Cha, rock and roll, Dui, Bossa Nova... ¿El Papá Noel lo vendéis? ¿Este de aquí fuera? Si lo tengo que venderte lo vendo. ¿Por cuánto? Con coche y todo. King of Bells Rock. 130 euros. ¿Lo llevas? Berto. ¿Qué? 130 euros y es nuestro. Lo llevamos. ¿Llevas la pasta o no? Sí, te lo puedo pagar con tarjeta. Sí, hombre. Venga. Hola. Hostia, esta venta no te la esperabas hoy, ¿eh? Esta venta, sí. Pero es verdad que te vas a llevar a los papás. Es que se va a llevar. Vaya, no, que es para la tele. Es la de Andreu. Culpa de línea, culpa de línea. ¿Es la de Andreu? Claro. Puta madre. No, voy a pagar con mi dinero. Como un gilipollas. No, es de pístole. Si Andreu no mira el extracto desde hace años. A mí ya me sabe mal por Andreu, tío. ¿Por qué? Porque le estamos sacando el dinero. No, ya verás. Ya verás, ya verás. Fuello romero de Torres, pintó la mujer morena, sentada en la taza al váter, tirando de la cadena. Madre mía, estoy alucinando con el táxica. No, yo soy un viejo sabio, un viejo rockero, ¿eh? Pues se me tiene que notar, ¿no? Oye, ¿me dejas que me ponga la gorra un momento? ¡Hombre! Eh, mira, te pones la gorra. La gorra, oye, con la gorra. A ver, a ver, la gorra. Y te ponen las gafas. Me cago en la masa, pero bueno. Señoras y señores, Matías se convierte en... Mira, Matías. ¡Z, Z, top! ¡Pero bueno! Pero yo soy taxista, en neta, nada. Es un rockero. Te vamos a hacer perrería. La pajilla te la hace. Esto queda un poco cruel, pero esto va así. ¡Hostia, no! ¡No! ¡No! Pero vaya mierda, hemos comprado. No, pero yo me lo quiero llevar así. Hostia, decapitar a Papá Noel es de puta madre. ¡Es un chupo de puta! Venga, despediros de él. Mola esto, ¿eh? Pues no. Venga, me lo llevo. ¿Llevas tú la cabeza? Ahora. Venga. Venga, vamos. ¿Dónde vamos? Yo qué sé. ¿Y qué hora es? Tomar algo, ¿no? Vamos a este, tío. Valentino. ¿Está ocupada? No. Gracias. ¿Eh? ¿Ves con una nueva pa? Sí. Es una de Illana. ¿Decimos algo? Ah, ¿para qué? ¿Nos conocemos, no? Seis de... Ya está. A ver, ya no podemos comer tranquilos. ¿Sos de Illana, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Yo soy Verdo. Soy Jordi. Estábamos ahí y no queríamos molestar. ¿Cómo estáis? Nosotros siempre estamos por aquí porque el teatro este, el alfil que hay aquí al lado... Ah, que lo te curramos. Nosotros en la obra solo hablamos y a vosotros solo movéis los músculos y el cuerpo. Yo estoy muy faltado de expresión corporal, facial. ¿Quieres tener algunas nociones de algo? Algo, algo. No, 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 vamos ya, no os preocupéis. Si lo hacemos ahora... ¿Puedo? ¿Sí? Vamos en el botellín, al menos. Vamos a ir yendo para el Pirulí, que me están esperando, Matías. A ver, ¿dónde está el Pirulí? Ya vamos bien, vamos bien. Yo creo que iremos tocando la canción de despedida, ¿eh? A la madre, a la madre, el equipo del gobierno, la vergüenza del... No, no, perdona, perdona. Pero, hombre, pero, hombre, me estás casi cabreando, ¿eh? Yo mira que no lo he cabreado nunca. Pero tú no eres bien al letín, Matías. Mira, que va a recorrer y te puede bajar en cualquier momento, ¿eh? Se ha enfadado, Matías, no te enfades. Hombre, hombre, que te puede bajar en un momento porque... No te enfades. Bueno, las gafas. Pues llevaba ya mucho tiempo sin haber cogido uno tan loco como tú. Madre mía. Sobre todo, repitamos, no dejar el tratamiento. Eso, eso sí, no dejar el tratamiento. Otro abrazo. Hombre, otro abrazo. Hay un momento en la obra que yo tengo que imitar a un yonki. ¿Sabes? A un yonki. Y yo, eh, que dame 30 céntimos para... ¿Cómo lo hago? Pues una cosa que puede funcionar un poquito es el movimiento continuo, ¿sabes? Que ellos nunca están completamente parados. Siempre tienen un poquito como que, ¿sabes? No muy exagerado, como más sutil. Movimiento continuo. Ahí, 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 ahí. Mira, mira, ya lo tienes. Movimiento constante. Ese brazo bailando me encanta. Un día me paró un yonki por la calle. Bueno, no sé si era un yonki o un señor con chándal que había tenido un mal día. Era aquí en Madrid. Y el tío va con la cabeza agachada y me dice, oye, no tendrás 30 céntimos que tengo que coger el tren para ir a las barranquillas. Que en las barranquillas, para quien no lo conozca, es el plató donde ruedan callejeros. Es que no sé yo qué pediros, porque mi parte del monólogo es prácticamente impecable. Pero mi abuela se muere, pero nosotros pensábamos que lo está fingiendo. Entonces la abuela... ¿Estás haciendo humor con eso? Sí. Vale, vale. Cuando falleció mi abuela, pensábamos que estaba fingiendo, ¿sabes? Y claro, se dio una situación un tanto incómoda porque ella se quedó más o menos pajarilla en la mecedora del comedor. Y claro, pasaba yo por detrás. Venga abuela, que ya nos conocemos. Y en realidad es la cadera. Esta zona de acá está blindada. Está muerta, es verdad. Es de yeso, es de escallora, es de madera. Entonces aquí es donde hay que empezar a trabajar, porque se trabaja mucho con esto. Coño. Y de paso te sigue para el otro, ¿no? Pues tú la tienes muy engrasada, ¿eh, puñatero? Sí, sí, sí. No te quieras encontrar en esa situación, ¿eh? ¿Qué? ¿Había que venir o no? Había que venir. Había que venir. Son muy buenos. ¿Eh? Santería milagrosa, tiene la solución. ¿Entramos? No, no. Va, que nos echen las cartas. No, vamos allí a... Va. Que sí, que te cagas. No, no hay miedo. Estoy muy valiente a los políticos y mierda, pero los espíritus... Sí, sí, pero los espíritus no me gustan. No, toma. Mira. ¡Va, vamos! Va, entra, ven. Me da un poco de miedo, pero no pasa nada. No tengo que bajar. No, pero oye, si hay que bajar, Alberto, si hay que bajar. Sí, cuidado. Ya por día. Pasa por aquí, por favor. Si ves algo malo, te lo callarás. ¿O no? Yo digo todo lo que veo. ¿Todo? Así que si tiene algún secretito por ahí... Vale. A nuestro jefe es Andrés Buenafuente. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí, claro. Él está ahora a que se ha ido. Nos ha dicho, voy a un recado. Y no ha dejado así como abierto, enigmático. Y no tenemos ni idea dónde ha ido, ni con quién ha quedado, ni por qué motivo. Entonces queremos saber si es amor, si es por negocio, si es un amigo. Salud. ¿Cree que se está metiendo un poco en la vida personal de sus jefes? Sí, sí. ¿No se puede esto? Sí, sí, sí. Sí, claro, se puede, pero bueno. No está bien. Ponme a la izquierda aquí. Cuéntame. Dice que tiene los pies bien puestos. ¿Te sale si ha ido a Telecinco hoy? Si ha ido a Telecinco, pues no me sale nada de eso. Me sale aquí una persona, como una muy mala persona, como una competencia. Y se ven cuáles son sus ideas, se ven cuáles son y cuáles pueden ser sus trabas, sus impedimentos. ¿Guayamín? ¿Guayamín? Si es que... Además hemos quedado ahí con él. Si es que no hay que ser muy listo para verlo. No sé, Guayamín. Hostia, tío, qué rápido ha sido. Es que yo no estoy donde estoy, por mi cara bonita, ¿sabes? No sé, pues... Guayamín. Y él se está partiendo el pecho por nosotros. Hijo de puta, Guayamín.